Hola a todo el mundo español, yo soy Camila, soy una chica italiana y este es Pablo. Nosotros hemos conocido, gracias a nuestra parte, que se ha llamado Bitbos Crosser. Como ha dicho Camila, no hemos conocido italianos y españoles por las danzas, el cachondeo típico de los mediterráneos. Y que sea una ruta, pues se nota, siempre se nota y ya sea una relación puede seguir. Una verdadera fusión entre españoles e italianos. Con la ayuda de Dios prometo su mi honor de hacer de mi mejor, para cumplir mi deber hacia Dios y hacia mi país, para ayudar a los otros en cada circunstancia y para observar la ley de Scout. Hola, es Laura, de España. Y este es Matías, de Alemania. Nos conocimos porque estaba en Bitbos y él era el jefe del barco en el que íbamos. Y ahora somos amigos y siempre está con los españoles. Y le encanta bailar. Hola, mi nombre es Rete y estoy junto a Fiona, una Scout de Irlanda que no hemos conocido en nuestra ruta durante el comienzo de la Loverweight 2018, en la que hemos estado haciendo velas y canones. Y ella va a contar cómo nos hemos confiado. Y ya va a contar cómo nos hemos confiado. En el irish groveouts, En el irish groveouts, hacemos una promesa de hacer nuestro mejor para nuestro deber, para hacer nuestro deber, para nuestro deber, para nuestro deber y para nuestro país. Para ayudar a los hombres, cada día, y para obedecer a la Iglesia. Hola a todos, él es Josef, de Ghana. Bueno, es Pablo, es un Scout de España. Y nos hemos conocido en la Roverweight. Kниковa, upsera, en la Roverweight todo el día.